Así, resultan actos los siguientes balnearios. Cojoro, esto es el municipio de Guajira, Cojoro, Casuzay, Paraguaypoa, Playa Paraíso, Caimarechico, en el municipio de Isular Padilla, San Carlos, Zapara, La Almeja Carrizal, en el municipio de Miranda, Quisiro y Alconditurre, sale fuera La Vigía, Punta Vigía y La Guacoba. Es importante señalar entonces que tenemos nueve playas actas para este periodo, nueve playas actas. El Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección General de Calidad Ambiental, hizo una evaluación de 537 balnearios y playas, de las cuales resultaron 375 playas y balnearias actas y un total de 162 no actas. Esto arroja un resultado aproximado de un 69.8%, lo que indica que se ha hecho un esfuerzo, en verdad, para mantener este resultado de parte del Gobierno Bolivariano en cuanto a lo que son saneamiento de espacios de disfrute.